Me siento bien, me siento contento, realmente estoy muy feliz y aprecio mucho el momento, estoy feliz por lo que pasó, estoy feliz por lo que estoy haciendo y eso es una señal más que el trabajo duro paga y que cuando realmente te lo propones lo vas a conseguir. ¿Qué fuiste a decirle a Dana White justo después de la pelea? Agradecerle, yo creo que a veces pedimos todo, pedimos mucho y queremos más, pero a veces simplemente decirles gracias no cuesta nada, porque no hay mejor manera de ganar las cosas que dando y dando, entonces yo pongo performances like that, pongo performances épicos, a ellos les gusta y es un negocio. A la gente de Ecuador que vino a visitarte y a la gente de Ecuador allá en tu país, ¿qué le dices? Pues se siente increíble tener todas las banderas ahí en la arena, fue algo que realmente me motivó mucho, ver a toda la gente bailando con la bandera arriba es algo increíble, es algo que no puedo describirlo, pero que en mi corazón, que en mi estómago lo puedo sentir y por eso peleo de la forma que peleo. Chito, ¿cómo te sientes después de esta victoria y sobre todo de estar en el camino? Me imagino a los sueños que te propusiste de que saliste de Ecuador, lo que se habla, de que también es una pelea por el título, estar estelarizando eventos, todo el apoyo que tienes hoy en día, ¿cómo te sientes de estar cumpliendo esos sueños? Se siente bien, se siente gratificante ver que todo lo que he hecho está pagando, que todo lo que he hecho no ha sido en vano y pues los altos y los bajos en mi vida me han traído hasta acá, ¿no? Entonces, feliz, feliz de tener un buen equipo, feliz de tener a mi familia aquí, feliz de que la gente vea que sí se puede. El momento del MMA ecuatoriano, vimos la foto con Michael Morales, ¿no? O sea, ya lo habías dicho, cuando peleas tú se paraliza el país que es tenerlos ustedes dos en UFC y más los que pueden venir en un futuro, ¿no? Pues yo me imagino que cada vez vendrán más, el nivel seguirá subiendo, seguirá mejorando y como siempre lo he dicho, GSP, los peleadores de ahora no son mejores que los que están viniendo, así que poco a poco el nivel va creciendo y la gente va llegando y pues a Michael que siga trabajando, que siga luchando porque esta es una carrera bien larga. Gracias, Achito. Gracias. Marlumbera se llevó a casa 366 mil dólares, donde 150 mil fueron para el combate, 150 mil de unificación por victoria, 50 mil de unificación por actuación de la noche y 16 mil de pago incentivo por semana de pelea. Dominic Cruz ganó la suma de 191 mil dólares, donde 175 mil fueron para el combate y 16 mil de pago incentivo por semana de pelea. Nate Landwehr obtuvo 116 mil dólares, donde 30 mil fueron para el combate, 30 mil de unificación por victoria, 50 mil de unificación por pelea de la noche y 6 mil de pago incentivo por semana de pelea. David Unamá recibió 80 mil dólares, donde 24 mil fueron para el combate, 50 mil de unificación por pelea de la noche y 6 mil de pago incentivo por semana de pelea. Yasmín Jauregui se llevó a casa 54 mil 500 dólares, donde 25 mil fueron para el combate, 25 mil de unificación por victoria y 4 mil 500 de pago incentivo por semana de pelea. Yasmín Lucindo ganó 16 mil 500 dólares, donde 12 mil fueron para el combate y 4 mil 500 de pago incentivo por semana de pelea. Asamat Murkazanov obtuvo 30 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate, 12 mil de unificación por victoria y 6 mil de pago incentivo por semana de pelea. Devin Clark recibió 86 mil dólares, donde 75 mil fueron para el combate y 11 mil de pago incentivo por semana de pelea. Priscilia Cachoeira ganó la suma de 84 mil dólares, donde 40 mil fueron para el combate, 40 mil de unificación por victoria y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Ariane Lipstick se llevó a casa 46 mil dólares, donde 40 mil fueron para el combate y 6 mil de pago incentivo por semana de pelea. Gerald Merchert obtuvo 162 mil dólares, donde 73 mil fueron para el combate, 73 mil de unificación por victoria y 16 mil de pago incentivo por semana de pelea. Bruno Silva ganó 44 mil dólares, donde 40 mil fueron para el combate y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Angela Hill recibió 211 mil dólares, donde 95 mil fueron para el combate, 95 mil de unificación por victoria y 21 mil de pago incentivo por semana de pelea. Lupita Godine se llevó a casa 51 mil dólares, donde 45 mil fueron para el combate y 6 mil de pago incentivo por semana de pelea. Martin Budai obtuvo 28 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate, 12 mil de unificación por victoria y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Lucas Beresky recibió 14 mil dólares, donde 10 mil fueron para el combate y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea. Nina Nunes se llevó a casa $86.000 dólares, donde $40.000 fueron por el combate, $40.000 de unificación por victoria y $6.000 de pago de incentivo por semana de pelea. Cynthia Calvillo ganó $81.000 dólares, donde $70.000 fueron por el combate y $11.000 de pago de incentivo por semana de pelea. Gabriel Elmogli Benítez obtuvo $111.000 dólares, donde $50.000 fueron por el combate, $50.000 de unificación por victoria y $11.000 de pago de incentivo por semana de pelea. Charlie Antiveros recibió $16,000 dólares, donde $12,000 fueron por el combate y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea Tyson Nam ganó la suma de $104,000 dólares, donde $25,000 fueron por el combate, $25,000 de unificación por victoria $50,000 de unificación por actuación de la noche y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea Oda Osborne se llevó a casa $32,500 dólares, donde $28,000 fueron por el combate y $4,500 de pago incentivo por semana de pelea Josh Kilnan obtuvo $24,000 dólares, donde $10,000 fueron por el combate, $10,000 de unificación por victoria y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea Jason Gubit ganó $29,000 dólares, donde $23,000 fueron por el combate y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea Joseph Salal se llevó a casa $30,000 dólares, donde $24,000 fueron por el combate y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea Damon Blackshear ganó $16,000 dólares, donde $12,000 fueron por el combate y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea Comenta que opinas de los salarios y las bonificaciones del UFC San Diego Henry Cejudo no quedó tan impresionado con la victoria de Marlon Vera sobre Dominic Cruz en el UFC San Diego El ex campeón de dos divisiones afirmó que Cruz estaba moliendo a ver hasta el increíble knockout de este último Pero destacó que esos finales son parte del juego Cejudo publicó una reacción en vivo de la pelea Triple C dijo lo siguiente al presenciar el asombroso knockout con una patada en la cabeza de Vera Ese es el nombre del juego Dominic estaba ganando la pelea por cuatro asaltos a cero antes de que lo golpearan con esa patada en la cabeza Chito nunca estuvo en problemas, pero estaba siendo superado Cruz superó en gran medida a Vera en los primeros tres asaltos Parecía que Chito estaba esperando el momento adecuado para saltar y lo hizo con estilo Rematando al ex bicampeón en el cuarto asalto Reconociendo la victoria del ecuatoriano, Cejudo agregó Sí, lo noqueó, pero si miras toda la pelea, Dominic estaba acribillando a este tipo, pero Chito ganó La división de peso gallo se está calentando y está lista para sufrir algunos cambios más en los próximos meses En particular, el ex enemigo de Marlon Vera, Sean O'Malley, está programado para enfrentarse a Peter Jan Número 1 del ranking dentro de dos meses Henry Cejudo explicó por qué cree que Sean O'Malley no ganará contra Jan en el UFC 280 En lo que ya promete ser una noche épica de peleas en Abu Dhabi programada para octubre Jan vs O'Malley ciertamente llamó la atención de los fanáticos Triple C respalda a Jan para salir victorioso en esta próxima pelea, a menos de que O'Malley pueda hacerlo sucio Al analizar el enfrentamiento, Cejudo dijo en un video de preguntas y respuestas lo siguiente Algo sobre los rusos es que tienes que ensuciarlo y no creo que Sean O'Malley tenga ese estilo para ensuciarlo Para atraer el valor para despistarlo, a menos de que Sean O'Malley pueda sorprenderlo con el derribo Pero aparte de eso, veo a Peter Jan golpeándolo Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Henry Cejudo Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega